Para quienes seamos fieles seguidores del fútbol, el boxeo y las artes marciales, esta historia que les contaré a continuación será más que épica. Muchos quizás sabrán a lo que me refiero, ya que este video no trata sobre los documentales biográficos de los que estoy acostumbrado a brindarles, no. Hoy quiero contarles una anécdota bastante curiosa, donde en un mismo filme pudimos ver a tres pilares, a tres leyendas vivas y juntas en una cárcel, sí. Hablamos de Ronaldinho, Mike Tyson y el gran Jean-Claude Van Damme. Un junte bastante peculiar para la historia, esto en la tercera entrega de la adorada saga de Van Damme, Kickboxer, sí, esto en el año 2018, y escuchen bien, como nota aún más curiosa, esta fue la primera película de Hollywood donde Ronaldinho aparecería, y quién diría que su primer papel en el cine sería el de un preso que entrenaría a un luchador disparándole balones al cuerpo, sí amigos, sé lo que están pensando. Ronaldinho tuvo el papel de un deportista preso en el año 2018, y justo dos años después, la historia traspasaría la ficción cuando la leyenda ahora cayera en la cárcel en la vida real en este 2020, sí, son extrañas paradojas o presagios que la vida nos muestra. Podemos decir ahora que las figuras que estaban presas en el filme, también han estado encarceladas en la vida real, y a lo largo de esta película mostraron cuán cruda e infernal puede ser la vida en la prisión. Por ello, más allá de un documental, hoy quiero brindarles un resumen y opinión del filme Kickboxer Represalias, la cual vendría siendo la tercera entrega oficial de aquel famoso clásico de Jean-Claude Van Damme, donde ahora él pasaría a ser el maestro de un joven llamado, Kurt Sloan. La sinopsis del filme se centra tiempo después de cuando el protagonista Kurt regresara a los Estados Unidos, luego de vengarse y destrozar al malvado Tong Po, por la muerte de su hermano en la segunda parte. Ahora se iba a proponer a seguir con su vida y a dedicarse al mundo profesional de las luchas y las artes marciales mixtas. Sin embargo, dos falsos policías lo secuestran, y se lo llevan a Tailandia, donde es confinado en una prisión y obligado a luchar contra la pesada e inyectada bestia, Monkut. Sí, un gigantesco luchador que basa su habilidad en su brutal peso y tamaño. El protagonista al inicio se niega a prestarse para las luchas ilegales y clandestinas. En la prisión el protagonista Kurt se topa con la verdadera bestia de los puños. Sí, un veterano Mike Tyson preso quien no dudaría en caerse a golpes con él. A lo largo del combate pensábamos que el joven luchador le ganaría a la ya cansada bestia, pero no. El personaje de Tyson era el de un preso que tenía la corpulencia tan dura como un roble y los reflejos de un tigre, superando así incluso las capacidades del mismo protagonista. Para muchos quienes extrañamos la era dorada de Tyson pudimos ver en este filme que el veterano ex boxeador aún conserva algo de aquella época bestial donde entrenaba más de 8 horas al día. Y bueno, retomando la película, ambos peleadores son llevados a ser castigados. En ese momento se hacen amigos y Tyson se da cuenta por lo que está pasando el protagonista. Por ello decide entrenarlo. En ese momento Mike Tyson se da cuenta que al protagonista le hacen falta reflejos y resistencia, por lo cual va en busca a pedirle ayuda a un viejo amigo ex estrella del fútbol. Sí, Ronaldinho. Quien ayudaría al joven protagonista con un método de entrenamiento el cual consistía en crear resistencia y reflejos. Sin piedad alguna Ronaldinho arrojaba riflazos con el balón al luchador. Imagínense esto, ser entrenado por Ronaldinho y Mike Tyson en una cárcel. Pronto el joven Curtis Lund se encuentra inesperadamente a su máximo mentor. Sí, Jean-Claude Van Damme también estaba recluido en la misma cárcel. Él cayó allí debido a que se negó a caer en manos de la mafia para entrenar a luchadores en peleas clandestinas. Sin embargo, de una u otra forma tuvo que hacerlo porque ahora su alumno prodigio necesitaba de su ayuda aún más, pero para nada las cosas serían iguales. Van Damme se encontraba ciego. La mafia le había arrancado los ojos para que no pudiese entrenar a nadie más, pero lo que no sabrían es que el dejarlo ciego hizo que agudizara el resto de sus sentidos de una manera muy aguda. Ya no veía, pero sentía y escuchaba todo de una manera sobrenatural, a tal punto que ni parecía que le hicieran falta sus ojos. Asimismo, ciego protagonizó un duelo de combate con el mítico Mike Tyson, cosa que le daría más momentos épicos a esta película. Finalmente Van Damme, Tyson y Ronaldinho ayudarían al joven protagonista a prepararse para su entrenamiento a muerte contra el gigante Mastodonte, que representaba a la mafia quien tenía secuestrada a su esposa. Sé que parece una película totalmente creada por un fan, pero no, esta película existe y para quienes no la han visto, los invito a que la vean de una. La pelea final fue toda una carnicería y no quisiera contarla. Para quienes vieron este filme sabrán ya de lo que hablo. Sin lugar a dudas, una joya cinematográfica para quienes amamos las artes marciales, el boxeo y también el fútbol. Como otra nota curiosa, el rodaje de esta película fue hecho en una cárcel real abandonada en Tailandia. Los actores grabaron y convivieron en esta prisión durante 7 días de rodaje. Solo iban a las afueras para pasar la noche en los respectivos hoteles, ya que al terminar de filmar, tenían que ser trasladados en helicópteros. Esto debido a lo lejano que estaba la infraestructura de la prisión. Y sí amigos, esta ha sido más que una historia, mejor dicho, una gran y épica anécdota, donde en un filme vemos a estos tres pilares del deporte y las luchas. Lo que más me llamó la atención para hacer este video fue el hecho de que hoy Ronaldinho vivió esta película ahora en la vida real, sí, porque como lo dije dos años después de este filme ahora cayó realmente en una cárcel y en carne propia vivió lo que su personaje hizo hace dos años atrás, sí, porque allí entrenó también a presos reales en Paraguay y disputó un pequeño torneo de reclusos del cual saldría campeón. Por fortuna el icono brasileño ya pasó todo este proceso y al día de hoy como lo hemos solido ver, ya se encuentra entre nosotros, incluso nos ha brindado diversos partidos entre leyendas durante estos últimos años. Pero aún así me sigue asombrando lo curiosa que es la vida, lo que empezó siendo una ficción pasó a la realidad de un momento a otro. Y bueno amigos, de esta forma finaliza esta anécdota y recomendación del día de hoy. Es algo distinto a lo que acostumbro hacer, pero realmente espero que les haya gustado. Si te ha parecido interesante o si te ha gustado, por favor te agradezco un pulgar arriba, ya que compartas este video con uno de tus amigos. Créeme que tu pequeña ayuda es valiosa para que este humilde canal siga subiendo contenido. Y bien, rápidamente voy a estar enviando saludos a Gerber Asturias, a JP Lozano, a Los Pantas, a Juan Ramón Salazar, a Hamel999, a Alexander Zamudio, a Alejandro y a Lucas Rivas. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima. Bye. Gracias.